queridas amigas, queridos amigos, muy muy buen día, hoy jueves, jueves 23 de febrero del 2023, les saludamos sus amigos, aquí está Miguel el Tapatío, Miguel el Pato Tío, aquí en Tijuana es el Pato Lucas y su servidor José Saldaña Rico. Bienvenidas, bienvenidos a este que es un rico café con saldaña, es el programa número 81, es un programa muy especial porque tengo un extraordinario amigo mío, que es ejemplo de conducta deportiva, de conducta civil, aquí presente y vamos a dedicar este programa a otro personaje, pero antes quiero decirle a don Jesús Saucedo, mi gran amigo, que estas son las saldañitas que canta va don José, acompañado del Pato Lucas, te las cantamos a usted, don Jesús Saucedo, muchas felicidades por sus noventa y no, ochenta y nueve, tiene ochenta y nueve años, muchas gracias por ser amigo como es y muchísimas felicidades y iniciamos este programa número, número ochenta y uno, segunda temporada desde Farmacia Internacional con la canción que es nuestra referencia, adelante. Tijuana, Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante, te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir importante, Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo, en mi día pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niña. Agradezco mucho, 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 con todo mi corazón, con todo mi agradecimiento a Samuel Montoya que ya está aquí con nosotros, Sammy Montoya, muchas gracias, a Humberto y felicidad Silva, a Rafael Amaral Ramírez, mi padrino, muchísimas gracias y continuamos con la canción el himno a Tijuana, porque todos somos tijuanenses. que muestra tu romántica belleza, aquí estoy como hombre para amarte, para darte mi honor y defenderte, con alma y corazón por siempre honrarte, y entregarte mi ser hasta la muerte. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante, te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante, Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo, en ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niña, en mi ciudad de mi amor, te amo Tijuana, mi orgullo se mantese al nombrarte, que Dios te lleve siempre de la mano, te doy mi corazón, te amo Tijuana. Así es, la comunidad tijuanense la formamos, ustedes que están en este momento, en su casa, en su oficina, en donde ustedes gusten y se sientan bien, bien, acuérdense que hoy hay que guardarnos de la lluvia, licenciado Roque González, desde la UABC, nos está viendo, muchísimas gracias por estar con nosotros, a Rafael Amaral Ramírez, muchas gracias por compartir este programa, porque el día de hoy, hemos decidido dedicarle un programa muy especial, a quien es parte de esto, que es, precisamente, Tijuana, porque Tijuana es historia de familias, y una muy especial, es la que nos lleva el día de hoy, agradecer su participación en esta colonia, en esta ciudad, en este estado, en esta comunidad. Miren, resulta que hay una nieta que tiene el siguiente mensaje a su abuelo, y lo voy a compartir con la imagen directamente de la señora María Rubio de Sandoval y de Guillermo Sánchez Memus, que es, precisamente, una parte importante de este programa, para de ahí, partir con nuestro invitado de honor, porque una cosa siempre nos lleva a otra. Y, Rafael Amaral, muchísimas gracias, dice, una disculpa por no haber podido asistir ayer, miércoles 22 de febrero, fue acompañar a nuestro ahijado, Juan Manuel Martínez Pérez, y de eso se trata, precisamente, este programa. Este programa se lo vamos a dedicar a Juan Manuel Martínez Pérez, porque nos dimos cuenta, precisamente, gracias a esta red virtual, en donde, de una forma u otra, pues, los homenajes y los reconocimientos, si hacen público, si se transmiten y se comunican. Miren, Tijuana es Historia de Familias, y Leslie Insunza, Gabriela López, muchísimas gracias por esas palabras, muy buen día. Y quiero rescatar un personaje que es de admirarse, 70 años, no de edad, de cronista deportivo, y lo he dicho con muchas formas de repetición, para que nunca se olvide, así como la señora María Rubio de Sandoval, así como Guillermo Sánchez, ya físicamente no están con nosotros, pero, sin embargo, sus pensamientos y sus acciones son aquí presentes. Resulta que Leslie dice lo siguiente, dice, y se lo dedica a su abuelito, es un orgullo ser tu nieta, tu admiradora de toda la vida, siempre mi número uno, no solo por ser mi abuelito, por ser hombre entregado a su trabajo, hombre leal en todo el sentido de la palabra y honesto, quien siempre, a pesar de tanto trabajo, su familia fue lo primero, siempre nos mantuvo unidos en las bajas y en las altas. Te amo abuelito, ha sido un gran ejemplo, recuerdo de chiquita que quería ser como tú, pero nadie como tú, no hay palabras para expresarlo, eres y sé que todos los que te conocen te admiran. Gracias por ser tú, gracias Tijuana por reconocer a este señor Juan Manuel Martínez Pérez. Feliz día del cronista deportivo. Estas son las palabras en Tijuana Historia de Familias de quien es la nieta de Juan Manuel Martínez Pérez y con eso nos vamos ahora a las palabras de un amigo que casi tiene la misma edad de Juan Manuel y aquí está presente. Es nada más y nada menos que Ricardo Lizárraga Peraza. Bienvenido a este rico café con saldaña. Muy agradecido por la invitación y y qué más que este programa se dedica a Juan Manuel Martínez mi gran amigo gran amigo y gran amigo que nos conocimos desde el tiempo que existía el pedico El Heraldo Desde que existía el periódico El Heraldo que nació en 1941 por cierto. Sí. Entonces qué te parece si nos haces remembranzas de cómo conociste a Juan Manuel cómo lo has seguido porque tanto tú como él foman parte de este grupo de deportistas eternos. Bueno yo me acuerdo de Juan Manuel Martínez cuando él trabajaba en el pedico El Heraldo y él jugaba béisbol pero no recuerdo si era segunda base o o o él me va a decir pero él jugó béisbol junto conmigo ¿en qué en qué equipo? El Heraldo Ah jugaron juntos en el periódico El Heraldo El Heraldo y como te digo no me acuerdo muy bien si jugaba segunda base pero él jugó béisbol junto conmigo y el día y el día de ayer que fue 22 de febrero entre otras cosas es el día de el cronista deportivo y se vi se vino un evento muy especial el cual el día de hoy estamos recordando y dice Rafael Amaral Azul saludos cordiales para Ricardo Risas Lizárraga y a Lupe Alemán también te da saludos desde San Diego entonces agradecemos quienes están presentes aquí felicidad Humberto Silva a Gabriela López y a Rafael y Lupe Alemán muchísimas gracias este programa se lo estamos dedicando básicamente es un rico un rico café con saldaña el programa número 81 dice Rafael Amaral que fue segunda base entonces que Juan Manuel fue segunda base muchas gracias por esa con este pues apoyo al programa Rafael Amaral Ravides Rafael cuántos años tienes tu padrino para que nos hagas Verónica Sánchez Meléndez muchísimas gracias Sintoniza Sin Fronteras hoy estamos dedicándole este programa Verónica licenciada Verónica Sánchez Meléndez a Juan Manuel Martínez Pérez que el día de ayer fue reconocido a través de ese espacio del salón de la fama del deporte como cronista deportivo pero nada más tiene 70 años 70 años de cronista y qué significa para ti Ricardo Risas Lizárraga Peraza que haya cronistas deportivos porque son importantes los cronistas deportivos los cronistas deportivos son los que levantan el deporte sin tener más ilusión que ellos mismos ellos mismos levantar lo que muchos lo tiran pero no es el deporte de Juan Manuel Martínez Pérez y yo mi respeto para este señor fíjate que también está Ricardo Torres Lira viendo el programa te está saludando y con gusto pues hablar de lo que queda para siempre en una crónica deportiva eso es lo que hace que el tiempo no pase porque en los periódicos en en esta era digital donde ahora podemos estar viendo la presencia de alguien hoy mañana y siempre pues eso es lo que hace posible como el tiempo no pase y de esa manera por ejemplo al estar leyendo los periódicos del 40 del 50 de los 60 en donde se habla de Ricardo Lizárraga y se escribe y escribe Juan Manuel Martínez Pérez que hay que viene a tu sentimiento a tu vida me llegan muchos sentimientos de la vida de Juan Manuel Martínez que él fue mi gran amigo y empezamos con el con el periódico el heraldo y ahorita me están diciendo que jugaba segunda base y yo 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 lo creía que que jugaba a short pero no es segunda base me lo están diciendo dice Humberto Silva que él jugó con la Sonorense con el peluquero de la Morelos en el 48 al 51 saludos y gracias yo quisiera que Humberto Silva pudiera escribir también algunos conceptos para quien el día de ayer fue reconocido que es el cronista deportivo a través de la figura del cronista deportivo con esa cara dice que Rafael nació el 24 de octubre de 1944 por lo por lo tanto tengo 15 años como dices dice tiene 78 años Rafael camarada pues muchas gracias por estos conceptos Ricardo y en este contexto de entrevista y charla recuerdo que alguien siempre le toca la puerta cuando es joven y con con cierta interés de tener una encomienda y curiosamente Juan Manuel Martínez Pérez le tocó la puerta a Antonio Zagardoy que era el encargado de ese periódico el heraldo que nos tienes de referencia de eso recuerdas tú algunos detalles de cuando empezaba él a jugar y luego se iba rápidamente a escribir si él 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 llegaba todavía no había no había camino para para las playas todo era puro puro monte y y él ya 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 hacía escribía mejor dicho y jugaba también porque jugamos juntos con el heraldo y en ese contexto pues los periódicos están ahí las páginas hablan de esa Tijuana de página blanca que es la que queremos rescatar porque en estos momentos con la era digital ya existe también redes digitales de tipo alarma y alerta en donde hacen puras cosas negativas de una sociedad en cambio publican las guerras publican los crímenes y demás el cronista deportivo le cambia la pichada a una sociedad y la hace blanca entonces ahí está el nombre tuyo el nombre de Juan Manuel y la firma de Juan Manuel por cierto quiero rescatar de que en esta historia del deporte con Juan Manuel Martínez recuerdas tú cómo se llamaba el 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 capítulo lo que él escribía Ricardo recuerdas no no recuerdo pero radar deportivo me parece que sí él porque él era muy muy entusiasta en en las cosas deportivas voy a permitirme hacer el la transmisión del evento de ayer con lo siguiente miren aquí está cuando están develando la imagen del cronista deportivo que curiosamente es la figura y la cara de Juan Manuel Martínez Pérez en el salón de la fama del deporte ahí está nuestro presidente del círculo que es nada más y nada menos que Alberto Rico Santa Cruz y en este momento se devela la placa de Juan Manuel Martínez Pérez y estamos transmitiendo de esa manera este evento con la presencia de aquí de Ricardo pues nos lleva a a entender un poco la vida y curiosamente decías también tú Ricardo que eres tijuanense yo ya me siento tijuanense porque llegué el 48 aquí a Tijuana y de esa manera pues ya que te pareció la canción a propósito aún muy bien muy bien platícame por qué veniste desde la presa Rodríguez para hacer tan especial momento con nosotros pues vine desde la presa con la invitación de mi gran amigo Saldaña muchas gracias muchas gracias fíjate les voy a a poner también otra fotografía en donde está Juan Manuel Martínez presumiendo con mucho orgullo a su familia Griselda ahí está Griselda y sus hijas sus hijos entonces sus nietos mi familia dice Juan Manuel estaba muy joven ahí Juan Manuel de tal manera que este programa de Tijuana Historia de Familias que es para ti importante platícale a la gente lo más importante es recordar a mi gran amigo Juan Manuel Martínez es muy importante eso miren les voy a enseñar otra fotografía en donde Juan Manuel Martínez también fue pionero en el área de la televisión deportiva porque tenía un programa ra 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 ese programa aquí estamos viendo hace más de 40 años de ese programa está el ingeniero Félix Villarreal que fue campeón mundial ruso porque le ganó a los rusos en ajedrez recibiendo de Juan Manuel el señor Mercado Loza está también el calafio ¿te acuerdas del calafio? el famoso Nicolás Cervantes el calafio no te acuerdas de él entonces eso es parte del trabajo de Juan Manuel y miren otra de las imágenes que tenemos es como siempre pegado a una máquina de escribir Juan Manuel preparando con corbata con saco bien bien elegante haciendo su nota deportiva entonces esa es parte de la FMED de hoy porque hoy 23 de febrero estamos recordando también a Juan Manuel Martínez Pérez a través de esta charla con Ricardo Lizárraga el programa que él tenía Juan Manuel el programa que él escribía en lo que es el área deportiva del periódico El Heraldo tenía un nombre y vamos a recordarlo precisamente porque desde esta esquina Antonio Zagardoy escribía en un periódico era el director del periódico El Heraldo y luego Juan Manuel Martínez empezó a escribir en el deporte local y su columna fue muy importante de tal manera que recordamos esa dualidad por un lado el día de hoy 23 recordamos a través de las pláticas adelante Juan Juan Manuel Martínez tenía un noticiero también en la XCBG aparte de su columna y era el noticiero Baja California el noticiero aquí nuestro estamos hablando de los fines de los 60 principios de los 70 fíjense nada más pues hizo extraordinaria cantidad de programas en la cadena Baja California a través de su gran amigo Mario Marcos Mayanz el padre del licenciado Mario Marcos Mayanz y nos dice precisamente Carlos Cortés que manejó XCBG en su momento que estuvo haciendo pues presencia radiofónica entonces por un lado una cosa nos lleva a otra Ricardo porque Juan Manuel Martínez fue en el área periodística parte de la televisión parte de la radio y sigue siendo ahora y parte del periódico de tal hasta revistas tenía y tiene dos tres muchos varios libros sobre Tijuana lo recuerdas bueno no mucho pero pero sí fue un gran periodista Juan Manuel esa es precisamente una de las razones por las que estamos este buscando la forma de a través de este programa darle un reconocimiento especial porque en el área deportiva es la actividad deportiva la actividad deportiva es la que cambió la imagen de la Tijuana que era la que más se divulgaba era lo que es la leyenda negra entonces el día de hoy por ello estamos haciendo este reconocimiento en el cual pues tenemos extraordinarios personajes y hablamos de por ejemplo lo que significa ser cronistas deportivos lo que significa tener esa actividad recuerdo por ejemplo en este momento también a extraordinarios personajes junto con Juan Manuel a Marcelo Martínez Corrales oh mi gran amigo que me para descanse entonces platícanos más por favor de lo que escribió por ejemplo de Ricardo Lizárraga Juan Manuel Juan Manuel escribió mucho sobre mí y que Dios lo tenga en su gloria mucho mucho trabajó y escribió sobre mi sobre tu persona sobre mi persona pues curiosamente el círculo de cronistas deportivos en aquellos ayeres premiaba hasta por deporte y estamos hablando del deporte del atletismo del basquetbol del voleibol del fútbol etcétera etcétera el deportista del año de 1950 era don Antonio Tostado Mérida qué tal exactamente Leslie Insunza que es la nieta de Juan Manuel la que acabamos de leer sus comentarios respecto de eso está presente mándale por favor un saludo a ella es la nieta de Juan Manuel pero tú eres su amigo de toda la vida para mí esta muchachita merece todo mi respeto por el abuelo que tiene Leslie acabas de oír que tienes el respeto de todos nosotros por el abuelo que tienes y Rafael Amadal me dice que se siente muy orgulloso de Juan Manuel Martínez porque aceptó que fuera precisamente Juan Manuel que crees miembro del Benemérito Centro Mutualista Zaragoza entonces tú no has sido miembro de el de ese grupo del Benemérito Centro Mutualista Zaragoza pregunto fui invitado una vez hicieron una gran posada la bodega de San Isidro de los López que estuvo muy bien y ahí ahí estaba Marcelo ahí estaba don Marcelo Martínez Corrales sí entonces de esa manera nosotros en este espacio estamos tratando de hacerle un reconocimiento a quien formó parte muy importante de nuestro caminar en esta ruta del periodismo porque fuimos inclusive compañeros en su momento en Cadena Baja California con Pepe Lino Ortiz entonces en esa conexión de vida pues nos da muchísimo gusto tener la fortuna de transmitir este programa con permiso Ricardo porque vamos a hablar un poco Miguel Tapatío y tu servidor José Saldaña de quienes hacen posible este trabajo porque gracias a Alejandro Rodríguez Tribis que es el hijo mayor por tamaño de don Francisco Rodríguez Boca Brava es parte de este patrocinio de igual manera tenemos el patrocinio de don César Casa de Estreguarta y César Casa de Estreguarta pues nos lleva a Autos Londres donde yo compro en Tijuana estamos invitando a que ustedes compren también en Tijuana y César Casa de Estreguarta tiene B B C bueno bonito y a crédito entonces yo compro en Tijuana porque al comprar en Tijuana que pasa uno fomenta más fuentes de trabajo más fuentes de trabajo para ti más fuentes para de trabajo para tus hijos y tu familia apóyanos comprando en Tijuana es una sugerencia de este programa el rico café con saldaña también de igual manera tenemos el apoyo de César Casa de Estreguarta y los Autos Londres de don Armando Abaquian Gámez y el Hotel César el Hotel César nos lleva directamente a entender que es la cuna de la Internacional Ensalada César y obviamente también tenemos el apoyo en el rico café con saldaña de Circo del Mármol Circo del Mármol se ubica en Paseo de los Héroes donde está la glorieta Cuauhtémoc en puro enfrente y en frente de esa glorieta Cuauhtémoc desde hace 34 años está el Circo del Mármol en Azulejos en pisos los mejores precios en ambas Californias también de igual manera Circo del Mármol tiene un teléfono 664 684 9490 los invitamos a que hagan presencia en el Circo del Mármol Judith Vélez Medina muchísimas gracias por estar aquí presentes en este muy bonito y lluvioso día los invitamos a que si no necesitan salir de su casa permanezcan en ella porque la lluvia afecta mucho y más esta ciudad de Tijuana entonces vámonos con Ricardo para continuar con este homenaje Natalia Guzmán muchas gracias platícanos más de Juan Manuel Martínez Pérez y tu servidor y tu no es un gran amigo mío Juan Manuel y quisiera que se recordara cuando trabajaba en el Heraldo cuando estaba en Puente México cuando estaba en entonces de esa época lo conoces si porque él jugaba también béisbol y me han dicho que ahorita que jugaba segunda base y si jugó béisbol él y y en aquellos ayeres tú pichabas con el Heraldo o todavía no pichabas no si ya pichaba yo empezaba empezabas a pichar pichar ¿cuántos años pichaste tú? 30 años 30 años siendo el famoso piche Risas Lizárraga Lizárraga ¿y por qué te sientes de Tijuana? porque yo llegué el 48 no había el pavimento en la revolución llegaba hasta donde estaba el Jaya Lai hasta ahí llegaba el ¿y las demás calles de qué eran? de puros árboles de aceituna ¿olivos? olivos por todos lados era olivo Guadalupe Rendón Mier muchas gracias por estar en este programa dedicado básicamente a Juan Manuel Martínez Pérez y es un orgullo dice ser tu nieta y admiradora de toda tu vida siempre mi número uno dice Leslie Insunza a su abuelo Juan Manuel Martínez Pérez entonces qué bonitas palabras qué palabras de un amigo al otro amigo pues yo tengo a Juan Manuel Martínez como un gran amigo y cuando le hicieron un homenaje en las torres de Aguascalientes ahí estaba yo cuando le hicieron un homenaje a Juan Manuel Martínez y qué le dijiste en su cara en su cara como se lo estás diciendo en esto a una sociedad que tal vez tarde que temprano él te va a ver y va a reconocer que este programa se lo dedicamos a a su persona él mismo me dio me dijo con las palabras que él me dijo ¿verdad mis risas? que usted llegó aquí aquí llegué y me da gusto que estuve ahí presente le dije ¿verdad mis risas? fíjate que está aquí también don Jesús Saucedo que el día de hoy cumple años tiene 89 años y resulta que era él vendía el periódico El Heraldo exactamente entonces en ese periódico El Heraldo escribió por primera vez Juan Manuel Martínez y hace 70 años que es cronista deportivo entonces hay que darle un cordial saludo un aplauso bien fuerte porque de esa manera es un pequeño reconocimiento a una labor que va a quedar eterna porque los escritos de él ahí están sus libros ¿qué quiere ser? ¿qué quiere ser? nos pregunta Juan Manuel y a ti te preguntó ¿qué quería ser? bueno a mí me dijo que siguiera porque él empezaba cuando estaba el Heraldo estaba empezando a hacerse el hotel el que está en la esquina Nelson Nelson y estaba Larguello ahí empezó él a hacer sus reportajes y todo eso fíjate que una de las satisfacciones que en la vida se dan es que haya reconocimiento en vida y René Mora pues habla muy claramente de que también así como Juan Manuel tocó las puertas de Antonio Zagardoy para que le hicieran espacio en el Heraldo él tocó las puertas de Juan Manuel y desde ese momento René Mora es cronista deportivo y así hay otros personajes también estaba René Gómez René Gómez Noriega la famosa Renata Exactamente Exacto Qué buena memoria tiene Y aparte ¿te acuerdas tú de Oscar Mancilla Gamboa? Sí Que él tenía su revista que se llamaba Estrellas Deportivas Así es Entonces de esa manera las páginas se van caminando y son páginas blancas Entonces si el día de ayer le dieron ese reconocimiento a Juan Manuel Martínez nosotros continuamos con él con ese reconocimiento el día de hoy haciéndoles presencia a través de personajes ¿cuántos años hacen entonces que lo conoces? Fíjate hace 70 años que se conocen Sí ¿Cómo te digo que que el 50 cuando fue el primer el primer campeonato territorial se puede decir Ahí estaba él En el primer campeonato en 1950 son exactamente 73 años hace Exactamente Entonces qué amistades tan bonitas son y a él ¿te acuerdas tú Juan Manuel qué equipos le gustaban de la localidad de las ligas mayores? A ti por ejemplo traes gorra de Boston ¿a él qué equipo era el que le gustaba más? A Juan Manuel Sí Le gustaba mucho bueno ahí empezó él en el Heraldo Pero de las ligas mayores ¿qué equipos seguía él? Oh seguía mucho a los Yankees A los Yankees era Yankee Sí Entonces pues esa es parte de la programación de hoy en donde el día de que es 23 tenemos que hacer público que estamos regalándole y está recibiendo Ricardo ¿qué te estás recibiendo? Muéstrale por favor al auditorio lo que acabas de recibir de regalo en este rico café con saldaña por la charla y los coricos que están bien sabrosos y recordando a periodistas que fueron bien famosos como a René Noriega a Julio Alfonso Barroso Barroso el famoso Yab ese mero ese mero y y grandes grandes periodistas que que tuvieron su época y todos de alguna manera Juan Manuel Martínez cubrió las tres actividades de comunicación que son la televisión la radio y lo lo que es el área de la última la última vez que 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 vi a a a Juan Manuel fue cuando le hicieron un homenaje en las torres de agua caliente que de allí me me dijo a mí me da mis risas sí le digo así es verdad mis risas quién te puso mis risas me puso risas un gran también también grande de del béisbol José Arroyo que era que era el presidente del 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 equipo el sinaloense el sinaloense sí él fue el que te bautizó como como el risas y por qué te pusieron en risas porque no cuando que nos estaban apaleando y todo eso ya no no me importaba yo seguía riéndome aunque estuvieras perdiendo por paliza sí entonces fíjense cómo es importante esa lección porque la vida nos da cosas muy alegres y nos da cosas tristes pero sin embargo en tu caso siempre mostrabas esa risa ver ríde es exacto y una de las cosas bonitas de la presencia de quien está con nosotros Ricardo risas lizárraga peraza ed aquí está Tarciso Villanaruel Hernández le vamos a dedicar una canción a Juan Manuel Martínez de la voz y autoría de Ricardo risas lizárraga adelante tu canción cómo se llama se llama bueno ahorita en la canción dice ay qué dolor es el que siento al saber que me engañas con otro que pierdo para siempre tu querer ay viva el amor aunque yo derrotado voy pero acuérdate mi amor quien te hizo mujer por vez primera así hay que volver hay que dolor hay que doler se llama y pues estamos recordando con mucho cariño en esta historia deportiva que en algún momento hubo personajes extraordinarios que ya no están con nosotros por ejemplo hace poco Manuel Castillo Sánchez mejor conocido como el Cochito Castillo en básquetbol ya no está con nosotros y obviamente Raúl Negrete Romero que también ya no está con nosotros entonces vamos a platicar un poco del béisbol de los cincuentas de los cincuentas donde les voy a platicar de este line up está Tijuana contra Pericos Castillo Amaro Morado Amador Martín Solorza Chumina Herrera Daniel Álvarez y el Pichel Garcilia te dan saludos en un bravo con esa canción te dijeron bravo 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 que le puedes decir tú al grande amador que le puedes decir tú a precisamente a el Cucón Bernal platica al auditorio de esos dos personajes que seguramente también fueron parte de las amistades de don Juan Manuel Martínez Pérez y están escritas tanto en el libro Mi Tijuana ¿Qué quiere ser? o están en ese medio tan especial que es su programa ¿Qué te puedo decir del grande amador? Adelante Es un gran pelotero fue el primero que me pegó un jonron Ah Ah sí que todavía no cae la pelota Ah ¿Hasta dónde en dónde te la pegó? En el zona norte Ahí piseabas Sí ¿Con qué equipo te acuerdas? Se llamaba el equipo Tumbulian la casa Tumbulian se llamaba quizás tú lo recuerdes la casa Tumbulian Sí ¿Cómo no? En la calle Segunda hay niños héroes Así es Entonces pues esa es parte de lo que está ocurriendo el día de hoy en este rico café con saldaña en donde el círculo de cronistas deportivos tuvo el evento de develación de una de una que se fue un monumento en el cual le dan el reconocimiento a Juan Manuel Martínez Pérez para que ustedes lo vayan a ver y lo hagan público otro de los muchachos que también tiene que agradecerle a Juan Manuel Martínez Pérez es Edgar Acevedo él tiene una publicación en lo que es el área de televisión azteca muchísimas gracias Enrique Briseño maestro estamos recordando y estamos reconociendo a través de amistades mutuas a don Juan Manuel Martínez Pérez y Virve viene a la mente también tu presencia donde ya sabes que estás invitado de siempre a este programa el rico café con saldaña en donde estamos hablando precisamente de él de Juan Manuel Martínez Pérez es un representante del área deportiva muy especial de tal manera que hoy nos sentimos de gran orgullo saber que es el programa número 81 de la segunda temporada Roque González dice que saludo a los reyes del béisbol que tal que te parece ese saludo muy bien bien merecido lo tiene entonces en este camino en donde estamos hablando del deporte y lo demás te voy a poner a ti querido amigo Ricardo Lizadga a que edad empezaste a jugar algo a los 12 años a los 12 años ya empecé viejo como viejo nunca nunca es viejo uno a los 12 años no puede ser viejo pero empecé allí junto con un gran grande grande que se llamaba Pedrón Villegas de Obregón era un gran señorón y empezaste a jugar béisbol empecé a jugar béisbol porque no escogiste el fútbol porque la primera vez que quise jugar fútbol no se completaban entonces me pasaban el valor a mí y yo la quise quitar al contrario y me puso una patada el puro tobillo no ahí dije no te alejaste del fútbol pues recordamos también que fue el equipo méxico nipón el primer campeón nacional en aquellos juegos de 1941 en donde Alejandro el que diga siglia que es familia de Tecate fue el pitcher ganador para que Tijuana fuera encumbrado y consiguiera su primer campeonato nacional en béisbol 1941 en noviembre en los juegos de la revolución mexicana Ricardo muéstrales por favor el libro que te estoy regalando y platícale a la gente de ese libro y de lo que significa el cañón Z para ti el callejón Z y demás el callejón Z era donde vivía José Arroyo el que me puso risas y y y tú donde vivías vivía en la calle tercera y callejón un campo y te ibas a pie entonces al campo de béisbol así es de allí caminaba hasta la zona norte que era un campo de béisbol empezaba a las primeras luces de los estadios fue el primero que se puso le pusieron luces si al zona norte al zona norte y a qué horas jugaban bueno bueno tenía varios pero casi más jugaban cuando empezaban a oscurecer para prender las luces que empezaron con las luces en el zona norte por si no lo sabían me tocó ver jugar al méxico nipón dice don jesús aucedo muchísimas gracias por esa información don jesús y qué le vas a decir a jesús aucedo que cumple hoy 89 años felicidades muchas felicidades y también le vas a cantar las saldañitas adelante estas son las saldañitas que cantaba el rey david a las muchachos bonitas se las cantamos aquí qué tal para que veas que te queremos jesús aucedo por ese tan especial don que tienes de siempre da don jesús aucedo acaba de regalarle al centro de capacitación para invidentes una serie de bastones blancos que son vitales para ellos y que cuestan bastante dinerito y nos regaló 10 bastones para el centro de capacitación para invidentes muchísimas gracias don jesús aucedo pues este programa estamos recordando entrañables amigos que han sido parte de la crónica deportiva encabezada pues por juan manuel martínez pérez que el día de ayer no es fácil cumplir un año en un espacio imagínese 70 años de paciencia deportiva en donde tienes que escribir sobre x y tal persona que es lo que más te gustaba de juan manuel cuando leías la crónica deportiva lo bien que se expresaba lo bien que escribía y y las memorias que tenía él y transmitía con letra y apellido y todo y todo la película de de un juego tirado por ricardo risa 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 así es fíjense este programa pues tiene la intención de hacerle un renocimiento aunque sea del día de hoy a este personaje nuestro amigo don juan manuel martínez pérez porque de esa manera esto es historia de familias y estamos hablando de historia de familias y resulta que tú durante mucho tiempo te casaste con alejandrina toledo lizarraga bueno porque alejandrina es tu esposa sí así es y con ella tuviste seis hijos ricardo lorena armando héctor manuel lilia y roberto y resulta que roberto es el único que te está siguiendo las pichadas pues estaba saliendo muy bueno pero como te digo se creyó de una muchacha pues ya grande y él después iba a cumplir 17 años y se lo llevó para Chametla Chametla ¿en dónde queda? Sinaloa en Sinaloa entonces cuando regresó pues ya regresó con una niña porque la mujer se le salió de cascos cascos ligeros pues esas son las condiciones humanas que no se pueden evitar este programa que es el número 81 segunda temporada se lo ha estado dedicando a quien acaba de ser reconocido como cronista deportivo a través de una figura de un monumento está ubicado en donde está el salón de la fama aquí por el Boulevard Agua Caliente y fundadores entonces estamos haciendo eco de ese esfuerzo porque el día de hoy nos dimos cuenta de ese reconocimiento Eduardo Roque muchísimas gracias por estar aquí presente en este programa y a través de los amigos Tijuana es historia de familias ya leímos y dimos una crónica de un reconocimiento de una de sus nietas de Leslie Insunza de Juan Manuel Martínez Pérez y está aquí presente precisamente Ricardo Rizas Lizárraga compañero que fue en aquellos ayeres del periódico El Heraldo en donde él pichaba en ese equipo y Juan Manuel jugaba segunda base obviamente que no todos tenemos una agilidad mental que nos recuerde así de de repente el equipo completo sería mucho preguntarle a Ricardo si recuerda precisamente sus compañeros pero antes de que los recuerde queremos decirle que compren en Tijuana son sugerencias porque de esa manera al comprar en Tijuana usted fomenta fuentes de trabajo y esto va a beneficiar a sus hijos a su familia apóyanos comprando en Tijuana planta un árbol de igual manera eso nos ayuda a tener una mejor oxigenación en el aire de otra manera también se respeten los señalamientos de tránsito fíjense la presencia de don Ricardo Lizárraga Peraza hoy en este programa 23 de febrero nos tenemos que quitar el sombrero y agradecerle porque gracias a él se hizo presente un programa él viene desde la presa Rodríguez llegó aquí antes que su servidor Gildardo Nieto muchísimas gracias este es Tijuana historia de familias y te he invitado muchas veces pero no has hecho posible porque andas corriendo de un lado para otro pero te veo y te saludo con mucho cariño otra de las sugerencias es que se ponga la basura en su lugar entonces vamos a concluir en estos dos tres minutos con este reconocimiento a Juan Manuel Martínez Pérez a través de un amigo entrañable que es don Ricardo Rizas Lizárraga adelante Rizas también hay un un depósito muy muy grande que fue mi compadre que en paz descanse el Guanabacoa Rodríguez el Guanabacoa así se llamaba Guanabacoa se llama Francisco Guanabacoa Rodríguez Francisco Guanabacoa oye a propósito ya también mencionaste tú a quien iba a venir hoy que no pudo así Joaquín Orozco Joaquín y él era el mejor centrofiller que ha tenido Tijuana el mejor centrofiller a nivel nacional el mejor centrofiller y pues nosotros tenemos el mejor periodista periodístico con Juan Manuel Martínez Pérez así es entonces imagínense 70 años de estar picando piedra y no cambiar porque hoy de repente todos los días a través de estas redes sociales transmite todo lo que sucede a nivel mundial en el deporte que si pasa una cosa en México la transmite si en Estados Unidos en fin adelante también Rafael Lamaral tiene que acordarse de Francisco Guanabacoa Rodríguez un grande que en paz descanse era mi compadre pues como ustedes ven salen nombres y apellidos porque Tijuana es historia de familias y agradecemos mucho concluimos con el reconocimiento al amigo a Juan Manuel y también hay otro deportista que fue muy grande Julio Alfonso Barroso que también le escribió mucho y le copiaba a a a Juan Manuel las crónicas deportivas le copiaba era un copión entonces mándale por favor el reconocimiento a Juan Manuel a través de tu persona que cumpla más años más años es tu deseo de tu mejor amigo Juan Manuel Martínez con esto concluimos este programa que es el 81 de un rico café con Saldaña rico café con el señor Saldaña muchas gracias hasta mañana